En una reunión que convocó a varios empresarios y que unió al mundo público y privado, se dio el vamos a la apertura de una nueva oficina de Inves Chile, la primera en el país y que llega a la región con la idea de atraer inversión privada, nacional y extranjera a la Araucanía. Nosotros consideramos que la Araucanía tiene un valor, por supuesto tiene un potencial increíble en cuanto a turismo, en cuanto a agricultura, etc. Además tiene un valor simbólico importante para Chile. Nosotros estamos convencidos que podemos hacerle diferencia a la Araucanía y mostrarle al resto del país que en la Araucanía se puede y que desde la Araucanía vamos a replicar las mismas acciones, las mismas unidades en otras regiones. Inves Chile pretende potenciar los distintos emprendimientos que surjan en la zona y así conectarlo con capital extranjero interesado en potenciarlos. Vender los proyectos, las posibilidades y las alternativas de que vengan inversionistas o socios para los inversionistas y en particular es una muy buena noticia para los emprendedores que están en la región porque efectivamente podemos buscarle socios a nivel nacional y a nivel internacional. Una iniciativa que estará disponible para todos los emprendimientos regionales, un espacio de encuentro y convergencia entre el mundo de las buenas ideas y el capital necesario para la concreción de los negocios.